Más de 100 personas, entre autoridades, científicos y académicos, se dieron cita esta mañana en el Salón Auditorio Los Avellanos, con el propósito de presenciar el Seminario Internacional de Restauración Ecológica Post-Incendios Forestales en la Araucanía Andina. En la instancia impulsada por CONAF participaron expositores de Estados Unidos, México, Argentina y Chile. Bueno, me parece un seminario muy importante, porque de alguna manera se están juntando los científicos, que son los que generan el conocimiento, con los técnicos que tienen que de alguna manera definir prácticas de manejo, determinar acciones de restauración, de recuperación en el sitio quemado, y también veo que hay autoridades que toman decisiones, autoridades políticas. Bueno, este es un seminario inédito de lo que es la restauración ecológica o en sí. Efectivamente, después de los incendios del verano o la temporada pasada, se han venido haciendo una serie de iniciativas en el combate, incendio a la prevención, y también en temas de restauración. Y lo que tenemos hoy día es un seminario con expositores internacionales, que se venía gestando hace ya bastante tiempo. Uno de los objetivos del seminario fue desarrollar un conversatorio en torno a la problemática de los incendios forestales, los cuales azotaron a nuestro país hace un par de años. El desafío de las autoridades durante este periodo ha estado centrado en la restauración de los terrenos y su repoblamiento. Se ha trabajado inmediatamente en lo que son obras en contra de la erosión, en diques, en poder ordenar lo que son los rastrojos, lo que queda de los incendios, en forma horizontal para que el suelo no se lave o no escurra hacia las fuentes de agua, que posteriormente llegan a los principales ríos de nuestra región. Bueno, el inicio de la fuente de agua, el inicio de Cuenca, la mayoría está en áreas de infraestructura protegida. Y es por eso también cuando ocurre un incendio, son las primeras iniciativas que hay que tomar en contra de la erosión. Y posteriormente, todo lo que tiene que ver con repoblamiento. Frente al comportamiento de los ecosistemas con posterioridad a los incendios, CONAF realizó esta instancia de reflexión, conocimiento, prácticas e intercambio de opiniones entre un nutrido programa de expositores, los mismos que el día de mañana saldrán al terreno para conocer de cerca la realidad del trabajo de restauración de nuestros bosques.